Soy bravo pa' quien le busca, soy gente con quien es gente Si tienen una pregunta, respuesta doy en caliente No los dejo con la duda, soy el del agua caliente Hay terrenos repartidos y yo me encargo del mío Quien llega o quien ha salido, poliguachos o marinos Quien sube y quien ha caído, todo escuchan mis oídos De Rusia viene importado y a mis manos vino a dar Un cuernito recortado pa' cuando haya que pelear Siempre los traigo terciados para mi seguridad Que si porque tanto equipo, que porque las caravanas Es pa' quitarles el hipo al que se brinque la raya Brinco yo y brinque a Ponchito con todita la plebada A la moneda en el aire, no le puedes ver la cara Por eso no hay que confiarse, hasta que al suelo se caiga Aquí las cosas se hacen, a como a mi se me plazca Los aparatos que porto, vaya que son de uso rudo Los rifles largos y cortos, yo si les doy muy buen uso Si quieren saber mi apodo, mucho gusto soy el ruso